Camarrí va a camabajo, camarrí va a camabajo, camarrí va a camabajo, camarrí va a camabajo. Homero Simpson, pero si es mi buen vecino el rebelde. Flanders, ¿qué estás haciendo aquí? Van a quitarme un riñón y un pulmón. ¿A quién vas a donarlos? Al primero que llegue. ¿Tú a qué vienes? Estoy mal del corazón. Si pudiera darte mi corazón, te lo daría. Cállate, Flanders. Hola, mis amigos. Soy el Dr. Nick Riviera. Dr. Nick Riviera, preséntese al forense. ¿El forense? Ya estoy harto de ese hombre. Bueno, nos vemos en la sala de operaciones. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están? ¡Oh, qué lindo día! Mejor me voy por la ventana. Oh, señor, gracias por las tiras cómicas, los patitos del estanque y la enciclopedia de los valores, tomos uno y cuatro. Señor, me da mucho miedo la operación de mañana. Si me pasa algo, por favor, cuida a Marge. Haz que mis hijos crezcan sanos. No rezar. Oh, perdón. Y por eso, Dios manda los accidentes de trenes. Ajá. Mi papá está muy enfermo. ¿Qué le va a pasar si muere? Pues si ha sido bueno, se irá al cielo. En el cielo siempre hacemos lo que más nos gusta hacer. Nube arriba, nube abajo. Nube arriba, nube abajo. Cama arriba, cama abajo. Oye, ¿qué te pasa, eh? Ah, ya sé. Mi grotesca apariencia. Crusty, ¿qué haces aquí? Ah, parte de mi servicio público por mí. Son, son, dam, ram. Ah, bueno. Un poco de risa no hará daño. Ah, pues no es nada de risa lo que te van a hacer. Yo lo sé. Soy del Club de los Corazones Rotos. ¿Pero te ves bien? Sí. Pues tengo noticias. Esto no es maquillaje. Dice que la mayor tragedia para un padre es que su hijo muera. Yo nunca he entendido por qué lo dicen. Francamente, yo le veía el lado positivo. Todos firmaron esta tarjeta. Que te mejores hoy. Gracias, muchachos. Ha sido muy difícil reemplazarte. Cuando me dijeron de la operación, me opuse rotundamente. Pero luego pensé, si Homero quiere ser mujer, pues él sabrá. Barney, no me van a hacer cambio de sexo. ¿Qué? ¿Y ahora qué demonios voy a hacer con este maldito bikini? Ah, Homero, metí a escondidas una cerveza para brindar. Gracias, Moe. Ah, voy a cargarla a tu cuenta. екos. Gracias. Gracias.